¿Qué es el sistema político mexicano? A un narco que llegó a ser el superpolicía de México en otro país como Estados Unidos. Pero aquí no solamente debe de quedarse con una condena a ese maldito, lo dije y lo sostengo, traidor a la patria. Aquí tienen que responder, no con comunicados estúpidos, sino tienen que responder ante la justicia mexicana, tanto Felipe Calderón como Vicente Fox. ¿Por qué García Luna, a pesar de que maquinó aquel famoso montaje de Florán Cacés y Vallarta, en lugar de correrlo, que es lo que debió haber hecho Fox, Calderón lo promovió como secretario de seguridad? ¿Por qué? Tienen que responder Fox y Calderón. Esto no puede quedarse nada más así. Demuestra lo podrido que está el sistema político mexicano. No es un juicio contra García Luna, es un juicio contra el gobierno mexicano en todas sus formas. Y eso también debe de aclararse. Y el que lo tiene que hacer es el gobierno mexicano actual. Así de sencillo, no se puede quedar nada más con la anécdota de una condena hacia un maldito, repito y recontra, repito, traidor a la patria, que ojalá se pudra en la cárcel, pero no puede él solo ser el culpable. Aquí hay muchos culpables. Este numerito, el de García Luna, nos costó miles de víctimas, nos costó millones y millones de pesos, nos costó un quebranto en el sistema de justicia en México. Exijo al gobierno actual que tenga lo suficiente para llevar a la justicia a Fox, a Calderón y a Peña Nieto, porque Peña Nieto durante seis años no tocó a García Luna. Es hora que en este país se aplique la justicia, que el que la hace la pague como debe de ser. Y ya, de una vez por todas, que el sistema político mexicano no esté asociado con los grupos de poder. Y esos grupos de poder son los criminales. Exijo justicia y que Calderón, Fox, Peña y todos los demás sean llevados a donde deben. Es decir, a la cárcel por malditos traidores a la patria. ¡Ahí les voy!